En este caso vamos a hablar nada más y nada menos que con el ex jefe del ejército, el César Milani. Nada más y nada menos. César, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos Nahuel y Tomás. Buen día, gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Buen día Nahuel, buen día Tomás, a toda la audiencia, un fuerte abrazo. César, nos interesa mucho saber, en principio, después, primero tu opinión, no te escuchamos, tu opinión de lo que sucedió, el atentado, algunos dicen intentos de atentados, pero es el atentado, el intento de magnicidio, lo que le sucedió nada más y nada menos que a la vicepresidenta en funciones de la nación, bueno, ¿cómo lo leíste vos? Obviamente con el repudio, pero ¿cómo lo estás leyendo? Bueno, ustedes saben, ya han pasado ríos de 30 horas de radio, de TV, etcétera, sobre el tema este, así que, digamos, los hechos materiales y concretos más o menos los conocemos, no tenemos todavía las terminales, ¿no es cierto?, pero bueno, los conocemos, pero esto que se da en un grupo de muchachos de 20, 20 y pico de años, conformando agrupaciones violentas, agrupaciones no contestatarias, contestatarias, digamos, los jóvenes siempre han sido durante toda la historia de la humanidad, digamos, agrupaciones violentas, agrupaciones que tienden, digamos, al accionar violento, que ya lo habían hecho, pero no solamente estas agrupaciones, yo les recuerdo que durante la pandemia, no estas agrupaciones, sino gente que iba a manifestarse con la bandera argentina, fueron las que tiraron las bolsas mortuarias, fueron las que ponían, ¿no es cierto?, horcas con gente colgada, o con gente con muñecos colgando, bueno, y después se dieron todas las demás cosas, la guillotina, todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, que fue, fue, digamos, como conformando un caldo de cultivo, en donde estos muchachos, como decía, muchachos jóvenes, 20 y pico de años, quizás algunos no muy estabilizados emocionalmente, quizás algunos con problemas de otro tipo, que quizás haya muchos, muchos argentinos más así, digamos, se vieron, este, como consustanciados con esto, y llegamos al extremo de lo que pasó, que lo que pasó no fue el hecho grave por el intento de magnicidio, porque la pistola, porque el arma, porque la bala, porque el que estaba atrás, porque el que la manejó, porque el que no la manejó, el hecho, lo grave de esto, lo grave de esto, y yo quiero que se entienda bien, y después voy a hacer algunas reflexiones en general, lo grave de esto es que, detrás de esto, hay que ver quién está apretando la cola del disparador, o el gatillo, como se le dice, de un arma, para intentar matar a una vicepresidenta, ¿qué estamos, qué están queriendo algunos grupos, y estoy, cuando digo algunos grupos, quiero que se entienda bien, algunos grupos hegemónicos, de medios de comunicación, de poderes, digamos, que se han acostumbrado en los últimos 100 años a manejar la Argentina en forma autoritaria, antes lo hicieron con las revoluciones, antes lo hicieron con los golpes de Estado, dejando cientos y cientos de muertos en el 55, y ahí en adelante, ¿qué están buscando estos grupos? ¿Qué están buscando los pregoneros del odio de la oposición? ¿Están buscando de vuelta un baño de sangre? ¿Están buscando una guerra civil? Porque acá, si hubiera salido el disparo, yo quiero que ustedes entiendan que acá no había posibilidad, digamos, de que hubiera pasado otra cosa que no sea la muerte de la vicepresidenta. No había ninguna posibilidad a esa distancia con esa arma. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando un baño de sangre a nuestra querida patria nuevamente, como ya los hubo tantos? Pregunto a estos pregoneros del odio, del odio contra el peronismo, contra sus militantes, sus dirigentes, y en general hablo. ¿Qué están buscando estas clases de personas que son unas basuras? Las basuras pueden ser políticamente dirigentes de PRO, o de CAMBIEMOS, o de Juntos por el Cambio, o libertarios como el impresentable de mi ley, o como otros que lo acompañan como López Murphy y demás. ¿Pero qué están buscando estas basuras? ¿Que se crea un caldo de cultivo en nuestra actividad patria, donde volvamos de vuelta a tener un enfrentamiento armado entre facciones? Entonces, yo quiero decirles únicamente, y esto lo digo, digamos, un poco dolido, pero con mucha conciencia de lo que digo, es que los que transitamos el campo nacional y popular, y muchos otros que no, pero que no quieren un baño de sangre, vamos a estar muy atentos, porque acá no va a pasar lo que pasó en el 55. En el 55 las Fuerzas Armadas salieron y destruyeron Plaza de Mayo. Mataron cientos y cientos de personas, y de ahí en adelante durante 50, 60, 70 años. Acá no va a pasar esto, porque estamos muy atentos, yo en el caso mío, atento y vigilante y mirando a nuestras Fuerzas Armadas. Tengan la plena seguridad que las Fuerzas Armadas ahora van a estar del lado de la Constitución y del pueblo. Entonces, cuidado, yo creo que hay sectores, sectores del Poder Judicial especialmente, que se están dando cuenta, se están dando cuenta de esta situación, se los van a llevar puesto ellos también. Porque estas situaciones de extrema violencia que han creado con todo este odio, digamos, que en forma... Uno, cuando dicen el odio, no es solamente el odio de decir, bueno, no sé, y a mí no me dicen... No, 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 no. El odio de pregonar la violencia. Porque los que iban a las manifestaciones y ponían la cara y se mostraban como la Bullrich, como Macri, como todos estos dirigentes, que andan dando vueltas alrededor de estos grupos, que hoy vemos vinculaciones con Caputo, vinculaciones con asesores de... ¿Cómo se llama? De senadores en la Bicameral de Inteligencia, abogados que están dando vueltas por esa zona. Bueno, todos estos grupos han creado esta situación. Entonces, cuidado, señores. Cuidado porque esto puede desencadenar, no, en una elección como cuando fabricaron lo de Nisman, el suicidio de Nisman, fabricaron y se hicieron con el poder cuatro años para destruir a Argentina. Esto puede desencadenar en acción violenta en la guerra civil, en un baño de sangre. Así que... Y algunos sectores de la justicia se están dando cuenta que se lo van a llevar puesto ellos también, por eso están reaccionando algunos sectores de la justicia que están viendo este peligro. Pero bueno, yo, digamos, a uno, a todo el mundo, ¿no es cierto? Por supuesto que estábamos viendo esta televisión, un poco nos alarmó esto, pero lo que hay que preguntarse no es el muchacho este que accionó de acuerdo al disparador, el que estaba al lado, la otra, la que le dijo, la que no le dijo, los otros que recibieron plata de, no sé, para que una carpintería. Es decir, todos estos muchachos de 20 años, o 20 y pico de años, digamos, sin una, podríamos decir, organización internacional, ni una organización a nivel nacional, sino utilizados, utilizables, utilizables para ejercer la violencia. Porque esto es lo que han hecho. Han utilizado estas organizaciones para ejercer la violencia contra un gobierno democrático. Entonces, tengan cuidado, digo yo, a la oposición, a los grupos hegemónicos, a los multimedios, a los grupos hegemónicos del poder económico, tengan cuidado porque esto se los lleva puesto. Se los lleva puesto a todos, porque esto, si hubiera ocurrido en este momento, no estaríamos hablando acá. ¿Quién sabe qué estaría pasando en nuestro país? ¿Quién sabe? Por favor, reflexionemos. Después de lo que ha pasado, reflexionemos. Todavía hay algunos que, digamos, niegan. No, no ocurrió nada. O sí, le ocurrió, pero algo así. No, no. Fue gravísimo. Gravísimo. Porque si hubiera ocurrido, no sé en este momento en qué situación estaría en nuestro país. No sé. Lo que sí seguro es que, vuelvo a repetir, hay algunos que estamos muy atentos, yo mirando a mis Fuerzas Armadas, estamos muy atentos a estas situaciones. Y las Fuerzas Armadas van a estar del lado que tienen que estar, del lado de la Constitución y del pueblo. No del lado de los vándalos que actúan por terror, por odio, por venganzas. Digamos, los que sufrieron más acá en los últimos 70 años han sido los movimientos nacionales, han sido el peronismo, desde el 55 en adelante, con los muertos, con los heridos, con los fusilados, con los desaparecidos. Es decir, acá ha sufrido el movimiento nacional y popular que podría en este momento tener ansia de revancha y sin embargo, todo lo contrario. Va a elecciones, se presenta, se presenta con sus candidatos, gana las elecciones, compite, no está hablando permanentemente de terror. no pone orca, no pone guillotina, no tira bolsa mortuera, como han hecho esta gente, reiteradas oportunidades. Entonces, ¿qué estamos buscando? La pregunta es, la pregunta que habría acá es, ¿qué estamos buscando? ¿Qué están buscando estas personas o estas organizaciones? Y acá meto a los principales medios de comunicación, o por lo menos, quiero por supuesto dejar afuera, ¿no es cierto?, los que no están en esto, pero, digamos, los que sí están, los que sí están, a Cristina hace 15 años, que están dándole, ¿ustedes recuerdan cuando era gobierno? Yo recuerdo porque era funcionario, era jefe del ejército. A mí me han inventado, armado 10 causas, y como a mí a otros tantos, y lo que decían en televisión, en los programas de televisión, estos calumniadores, y difamadores profesionales, y después de eso siguió, y siguió, y siguieron con los juicios, y siguieron con esto, y siguieron con aquello, y siguieron, ¿no es cierto?, diciendo barbaridades, que después se les dicen, que después, pero queda, ¿saben qué queda?, le digo por experiencia, muchachos, de esto queda la condena social, dicen algo, pero después no se les dicen, si lo les dicen en la última página del último periódico, o directamente no dicen nada, y queda eso, y queda eso, y queda la condena social, ¿qué están buscando esta gente?, pero tengan cuidado, vuelvo a repetir, porque en este caso, este, en este caso, se llevan puestas mucha gente, acá las Fuerzas Armadas, saben, ¿qué tienen que hacer?, ¿qué tienen que hacer? Hablando de eso, César, justamente es algo que se estuvo hablando en esta semana, porque, algunos de los integrantes, por ejemplo, Jonathan Morel, de este grupo extremo, terrorista, ¿por qué no?, Revolución Federal, era un voluntario, era un voluntario con una carrera militar que cumplía funciones en la Brigada de Comunicaciones de Río Gallegos, se estuvo hablando justamente de las conexiones que puede haber entre ciertos sectores militares y este atentado, vos lo ves entonces claramente como sectores marginales, y vos, como nos dijiste, estás vigilando a lo que son las Fuerzas Armadas si no ves ningún tipo de peligro. Yo, les repito, puede haber, como dije en Argentina, grupos minúsculos alentados por esto, y puede haber en las Fuerzas Armadas algún grupo o algunos sectores o algún, digamos, algunos individuos, pero la mayoría de las Fuerzas Armadas van a actuar respondiendo a la Constitución y del lado del pueblo. Cuestión que no, cuando yo hablé, no sé, en su momento de que había que formar o había que apoyar un proyecto nacional, el grave problema o grave, digamos, inconveniente que ellos mismos me lo manifestaron en una reunión privada, ¿cómo el Ejército no nos va a pertenecer a nosotros, a ellos, a los grupos dominantes? ¿Cómo las Fuerzas Armadas no van a responderles a ellos como les respondieron durante 100 años? Bueno, no, no les responden. Y estamos vigilantes para que esto no sea así y si hay algún caso aislado son muy aislados y las Fuerzas Armadas saben bien dónde está la Constitución y dónde está el pueblo, especialmente dónde está el pueblo, los sectores nacionales y populares, no los sectores que dicen defender la República y lo único que quieren es sembrar el caos, la violencia, como ustedes lo dijeron, este Jonathan, bueno, no recuerdo bien ahora el apellido. Jonathan Viale. No, 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 perdón, el... Ah, el militar es Jonathan Morel, sí, Jonathan Morel que cumplía, estaba... Estos muchachos, evidentemente, en forma desequilibrada, han sido utilizados, han sido utilizados. Ahí salió por ahí, no sé, toda una fuente de financiamiento en donde le pedían un trabajo, una carpintería para Neuquén, eso se imagina usted que esto es una, una, una fantochada de lo que están diciendo. Ahí hubo plata que le pusieron, no sé, a un grupo, ¿para qué? Bueno, para alimentarlo. ¿Quién sabe cuántos otros grupos están poniendo plata para alimentar, no sé, esto que pasa en las manifestaciones? Estos, digamos, estas manifestaciones de agresividad, de horror, de terror, diputados pidiendo pena de muerte, ¿en dónde estamos? Pero yo digo, no saben las consecuencias que puede tener esto, porque si lo supieran, muchos, muchos se quedarían callados y irían a su casa y opinarían nada más, ¿no es cierto?, en forma normal y política como debe ser y irían a poner el voto y no otra cosa, porque esto es gravísimo, esto es gravísimo, cuando se desata un baño de sangre en un país, se matan hermanos contra hermanos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos transitando estas situaciones y yo les vuelvo a repetir, las Fuerzas Armadas van a estar del lado en donde tiene que estar, que es del lado del pueblo. César, buenos días, Tomás García, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? Bien, un gusto siempre hablar con vos. ¿Qué pensás que pasó en cuanto a seguridad? ¿Vos en eso tenés alguna idea? O sea, obviamente tenés idea, pero digo, tenés alguna teoría, digamos, sobre cómo debería haber sido el operativo, si habría que haber hecho inteligencia previa con estos grupos, ¿cómo ves esa situación? o en realidad no se puede hacer mucho, digamos, porque Cristina también, como siempre, quiere tener el contacto con el pueblo, es muy difícil de hacer eso. No, miren, yo creo, honestamente, yo no quiero jugar mientras hablas de los distintos sectores del gobierno, pero tengo que decirle que creo que la Agencia Federal de Inteligencia hace varios años que no funciona y sigue sin funcionar. Creo que el Ministerio de Seguridad lamentablemente no está a la altura de las circunstancias por distintas razones, porque, digamos, acá es dentro de una personalidad como Cristina que es extrovertida, que es el que quiere estar al lado, bueno, siempre hay riesgos, bueno, hay que reducir esos riesgos al máximo justamente, ¿no es cierto?, con lo que es la inteligencia que se pueda realizar sobre, sobre, digamos, grupos de este tipo, sobre, con la seguridad que con los distintos anillos de seguridad que corresponde que estén, con la gente que tiene que estar al lado de ella, es decir, acá se podría haber, digamos, achicado mucho el riesgo a la cual se sometió la vicepresidenta, con esto no quiero decir de que iba a ser fácil ni que ella no se iba a acercar a la gente, pero digamos, esto de que una persona se le acerque a menos de un metro y le ponga la pistola en la cabeza, digamos, es muy delicado, es muy delicado, y acá no hay que dejar de soslayar de que los sistemas de seguridad e inteligencia no funcionaban correctamente. Y hablando de la oposición, que un poco lo decías, ¿no? Pero pensás que no son conscientes de lo que están generando, digamos, como por ejemplo, digo, no sé, Patricia Burrich, o ese sector, digamos, como si fuera más radicalizado, ¿no? De la oposición que dudan en repudiarlo o ponen dudas sobre si realmente fue verdadero el atentado. Bueno, yo creo que... ¿Pensás que no son demasiado conscientes o que sí son conscientes y igual lo hacen? Bueno, yo les voy a decir, yo creo honestamente, lamentablemente, lamentablemente, yo creo que así como utilizaron el suicidio de Nisman, ¿no es cierto?, para, digamos, atrapar este, o digamos, manotear, como quien quiere decir, el poder, ganaron con 2% de los votos. Después de la campaña terrible que hicieron con el tema de Nisman y todo lo demás, el 2% de los votos. Después de todo eso, hicieron desastre en el país cuatro años. Yo creo que sí, ellos saben si ellos saben qué están promoviendo. Cuando promueven la violencia, cuando hablan con ese odio que hablan de los sectores, vuelvo a repetir, del peronismo, los militantes, los dirigentes, de los sectores sociales, de distintos sectores sociales, estamos cansados de escuchar a estos impresentables, como Milley, por ejemplo, ¿no es cierto?, hablando en forma que uno le llama la atención y dice, pero esto estará pasando en nuestro país, o no, sí, está pasando. Bueno, lamentablemente yo creo que ellos saben, o por lo menos los que más arriba están y pueden tener un panorama y pueden tener asesores, saben que esto puede desencadenar en algo trágico, a ninguno se le escapa de que si esa noche hubiera ocurrido, digamos, hubiera ocurrido que la bala saliera, después de eso, uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cómo termina, pero digamos, se pueden imaginar el derrotero, que eso no va a ser un derrotero de paz y de amor, ni siquiera de diálogo, de nada, de nada. Acá, vuelvo a repetir, estamos jugando con fuego y ellos saben eso, yo creo que absolutamente lo saben, absolutamente lo saben y creo que son sectores que, bueno, con la voluntad del pueblo, con la firme convicción, ¿no es cierto?, cada uno de defender de su punto de vista o de su puesto en que esté o de su puesto, digamos, activo o desactivo, pero digamos, vigilando, que estos sectores no tengan el éxito que quieren tener de esta manera, que ellos no saben, digamos, que ellos creen que con esto pueden tener éxito, que, digamos, haciendo desaparecer a vicepresidenta de esta manera, pueden tener éxito, esto es una catástrofe, a nivel nacional y por supuesto que, digamos, a nivel latinoamericano ni hablar, entonces, hubiera sido un espanto si hubiera ocurrido esto porque, vuelvo a repetir, no sé qué situaciones estaríamos hablando, de qué estaríamos hablando en este momento, de cuántos muertos hay en una provincia, cuántos muertos hay en otra provincia, dónde se produjeron en rentamiento, dónde no se produjeron, dónde tuvo que actuar el ejército, dónde tuvo que actuar la policía, ¿de qué estaríamos hablando? Estos, se dan cuenta y yo creo que pueden sacar rédito de eso, creo que pueden sacar rédito de eso, lamentablemente o, digamos, sería muy lamentable que, peor todavía que no se dieran cuenta y que estuvieran actuando como marionetas serviles de alguien más arriba todavía, pero, digamos, cualquiera que analice esto se puede dar cuenta, Cristina Quisme es la dirigente política más importante en los últimos 20 años, está todos los días, todos los días, todos los días en los medios de comunicación, primera, o segunda página de la televisión en todo el lado, es decir, no es, digamos, hubiera sido terrible atentar contra quien sea, pero estamos hablando de alguien muy importante, muy importante para el campo nacional y popular, si a ellos no les gusta, tienen que, los arbitros para ir a las urnas, para convencer al pueblo de que ellos son buenos, de que hicieron bien al país en los cuatro años que estuvieron, de que no dejaron pobreza, de que no destruyeron la pequeña y mediana empresa, de que no dejaron la deuda externa de 80 mil millones de dólares, bueno, digamos, tienen todos los elementos como para convencer al pueblo y ganar las elecciones, y bueno, después veremos qué pasa, pero jugar con esto es jugar con fuego, y creo que ellos saben en definitiva, o creen que esto les puede dar rédito, digamos, porque tirar bolsas mortuarias en el campo de mayo, los que organizan o los que van a las manifestaciones, o los que organizan, los que patrocinan, o tipo Patricia Burry, tendrían que llamar a los responsables de esto y decirle, no muchachos, violencia, no, sin embargo lo dejaron y apostaron el doble sobre eso, después hicieron orca, después hicieron guillotina, después pidieron pena de muerte a algunos diputados, esta es la impresentable de Abulrich, bueno, muchachos, este, vuelvo a repetir, el peronismo ha sufrido durante 100 años, digamos, 70 años persecuciones de todo tipo, todo lo que de todo lo que podemos imaginar ha sufrido el peronismo en los últimos 70 años, y sin embargo tiene la convicción este, de tener la verdad que es la convicción de los que este, creen en el pueblo, en su pueblo, así que hay que estar atentos, hay que estar vigilantes, hay que estar muy, muy, este, con los ojos puestos en las acciones de estas personas, no hay que dejar pasar una, una sola, por más mínima que sea, no hay que dejar pasar una sola, porque atrás de esa poquita están todas las demás, y todas las demás, porque ustedes me dicen, hay algunos que dicen que el atentado no ocurrió, bueno, hay otros que dicen, ojalá hubiera ocurrido, y hubiera tenido éxito, digamos, y que no lo dicen en televisión, pero casi lo dicen, este, entonces, estamos vigilantes, y mirando, este, permanentemente a nuestro alrededor, y mirando permanentemente cada uno del sector que le corresponde, para que, para cuidar a nuestro pueblo. César, ahora, en unos días se va a conocer el veredicto de una de las causas que vos hablabas, el 29 de septiembre, si te parece, nos comunicamos en octubre, después de esto, para hablar de esta causa, y de como vos contabas, las 10 causas, me parece que son, que fuiste absuelto. Bueno, me gustaría, sí, que tener un ratito para hablar con ustedes, para comentarles, porque, digamos, un hecho palpable, nadie puede negar lo que yo voy a decir, este, y ahí uno puede tener la, digamos, la, un poco la, la proporción de, de la persecución que hemos sufrido algunos dirigentes, o, digamos, en el caso mío, como jefe del ejército, otros como dirigentes políticos, gremiales, sociales, y bueno, y especialmente, ¿no es cierto?, como sabemos, Cristina, con su familia, así que, me gustaría, sí, si lo podemos charlar un ratito, mucho gusto. Dale, perfecto. César, te mandamos un abrazo grande, gracias por estos minutos. Bueno, un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. Gracias.